Buenas noches, vamos a hacer un breve repaso a la sesión de hoy, día 9 de septiembre, bajo la filosofía de precio-volumen que operamos nosotros. Bueno, en principio teníamos tanto en el Dow como en el Nasdaq marcadas zonas de posible operativa, al comenzar la sesión en el Dow hemos visto como ha bajado a toda esta zona de aquí y ha empezado a hacer muchos rechazos con bastante volumen, aunque yo normalmente las primeras 3 o 4 velas las descarto porque siempre tienen mucho volumen, pero visto que el precio no podía bajar, que dejaba repetidamente velas con mucho rechazo y tal, aquí se pudo probar claramente hacer algún largo. Sobre todo cuando ya veíamos que no conseguía bajar, no conseguía bajar, todo el rato estaba siendo rechazado y el volumen era bastante constante, se pudo probar un largo. Si somos un poquito más conservadores y no queremos entrar directamente, también tenemos la opción, una vez visto el rechazo y que el precio hace un primer intento de subida y se queda medio lateral, al corte de aquí haber hecho la entrada. Aunque yo en estos casos lo que más me gusta es hacer la entrada directamente después de la vela de rechazo, después del pincho aquí abajo. Estaba en una zona de soporte, bueno, en una operación que valía la pena intentarlo. El precio subía directamente sin hacer retrocesos ni nada y una vez pasaba la zona de máximos anteriores, que era esta zona que teníamos aquí marcada, ya empezaba a ir parando, lateralizándose, aunque el volumen no nos dejaba totalmente claro que lo estuviesen parando con muchas ventas. O sea, veíamos en la forma que nos estaba dejando el precio, que evidentemente se estaba lateralizando, aquí vamos viendo cómo se va haciendo un techo más redondeado. En este caso, bueno, pues nos hacía ya empezar a pensar en que a lo mejor no iba a continuar largo y que podría tal vez darse la vuelta, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, el precio termina dándose la vuelta y hace un primer impulso hacia abajo, un pequeño retroceso, otro impulso, otro retroceso, con lo cual yo la segunda operación que contabilizaría hoy sería este retroceso de aquí y luego continuación, ¿vale? Es decir, yo haría una entrada al corte del B horizontal con el stop por aquí arriba. Sería la segunda entrada que yo contabilizaría para hoy, ¿vale? O sea, te hace el retroceso a esa zona que tenías anteriormente, ¿vale? Lo testea y cuando no consigue subir para arriba, pues ya nos podríamos corto a la continuación, ¿de acuerdo? Ojo porque yo aquí contabilizaría dos operaciones. Una primera, el primer pincho en la vela roja que nos habrían sacado y otra segunda en la tercera, ¿vale? Es decir, yo aquí me pondría dos círculos, ¿vale? La primera nos sacaría por muy poco y luego haría una reentrada, ¿vale? Esta otra operación que es bastante, a ver, es bastante clara, el techo redondeado, vemos que el precio ya no consigue la demanda, ya no presiona, el precio ya no sube, con lo cual si el precio empieza a caer, nos cambiamos de chaqueta y empezamos a pensar en cortos, ¿vale? Entonces el primer impulso y un pequeño lateral, retroceso con lateral que nos hace, intentamos entrar en continuación, ¿vale? Esta operación está bastante clara. Y la tercera operación que yo veo bastante clara del día, ¿vale? Sobre zona de soporte que teníamos ya marcado previamente, además esta es bastante bonita, rechazo, con clímax de volumen, ¿de acuerdo? Estas a mí me suelen gustar bastante. Cuando hay estos clímax tan claros, tan marcados, quiere decir que aquí han puesto mucho esfuerzo en parar el precio y hay altas posibilidades de que el precio se dé la vuelta. Vale la pena entrar directos, ¿vale? Porque así coges la operación con muy poco stop, ¿vale? En este caso sería al cierre de la vela roja o si quieres esperarte una vela más al cierre de la vela verde por darle un poquito más de recorrido y el stop por debajo de la última mecha, ¿de acuerdo? Esta operación es bastante clara. El precio subió, pero la demanda no termina de presionar mucho, es decir, no nos ha continuado hacia arriba y luego han vuelto a ver qué quedaba aquí. Si quedaba algo de liquidez, si quedaban vendedores, bueno, el precio ha venido. Aquí veis como no hay un volumen especialmente representativo y aún así se ha dado la vuelta y el resto de tarde pues ya se ha quedado ahí en una especie lateral. Yo en el día de hoy, en el Dow, contabilizaría estas cuatro posiciones bastante claras teniendo en cuenta que una de aquí sería mala. O sea, una mala y una buena por el mismo motivo y después esta y esta que terminarían siendo buenas, ¿vale? En el Nasdaq ha estado un poco más complicado, ¿vale? Porque en el Nasdaq, bueno, si veis el gráfico mayor, yo tenía toda esta zona que está aquí, ¿vale? Toda esta parte, digamos, que yo la considero no operativa. El precio está exageradamente lateral, yo ahí dentro no hago nada, ¿vale? Tenía marcada la parte de arriba y tenía marcada la parte de abajo. Todo lo que hiciese por dentro o era algo, un movimiento muy, 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 muy claro o no lo iba a coger. ¿Vale? Luego por debajo tenía marcados otros niveles. El precio ha bajado a uno de esos niveles, ¿vale? Bueno, de hecho, ya lo veis que desde la apertura de la sesión, que sería aquí, ha estado haciendo idas y venidas, para mí sin una coherencia que a mí me diga dónde puedo entrar y dónde puedo operar, ¿vale? Con lo cual, solamente consideraría viable la operación de rechazo por Clímax, la misma que hemos visto ya en el Dow, ¿de acuerdo? Es la misma posición. O sea, llega a la zona, hay un rechazo muy grande con vela climática, nos dice claramente que ahí lo han parado con bastantes compras, con lo cual aquí esto es una entrada largo. Si queréis, yo entro normalmente en la misma vela con la mecha y tal, suelo entrar ahí, pero si queréis ser un poquito más conservadores, podemos entrar en la siguiente vela, que ya es verde, y ya nos indica que está yendo para arriba, y el stop ahí abajo. Vale, es una operación que fácilmente nos da el 2 a 1, y bueno, luego lo mismo. Una vez llegado a esta zona, no ha seguido presionando la demanda, con lo cual el precio pues ha vuelto otra vez abajo a testear, a ver quién quedaba ahí abajo en ese soporte. Vemos que no habrá habido volúmenes especialmente importantes, y el precio se ha vuelto a dar la vuelta y ha iniciado la sienta altista. Así que yo hoy en el Nasdaq, contabilizaría solamente una posición, que en este caso habría acabado como buena. Y nada, este es el resumen de lo que ha pasado hoy con los dos índices americanos que nosotros operamos bajo nuestra filosofía de precio y volumen. Un saludo.